La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa Le pedimos a Cristo que ilumine nuestras vidas para que mostremos en los caminos de este mundo claro testimonio de su amor. Así nos disponemos a celebrar unidos por la radio, la televisión y las redes sociales, la santa misa en el día del Señor Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la santa misa presidida por Monseñor Gustavo Carrara Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires Librame Dios mío Ven pronto a socorrerme Tú eres mi ayuda y mi libertador No tardes Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida y de la paz esté con ustedes Con humildad nos dejamos mirar por la misericordia de Dios Pedimos perdón por nuestras faltas Confesamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Y ahora vamos a glorificar a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque tú lo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Deseamos de tenerte por Creador y Señor. Renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de la Eclesiastes Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, conciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Con solo decirles, vuelvan, seres humanos. Porque mil años son ante tus ojos, como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Enseñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos, y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces también aparecerán ustedes con Él llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. La lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Tampoco se engañen los unos a los otros. Porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino sólo Cristo, que es todo y está en todos. Palabra de Dios. 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 Aleluya. Aleluya. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con el Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a tu Señor. Uno de la multitud dijo al Señor, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola, había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Jesús estaba enseñando a la multitud y un hombre lo interrumpe a Jesús y le dice, Maestro, decile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, una pelea por la herencia. Muchas veces eso sucede y desgarra a los hermanos, los enfrenta entre sí, contra el querer muchas veces evidentemente de sus papás que los quieren unidos. Y Jesús dice, yo no soy juez o árbitro entre ustedes, pero el Señor aprovecha la ocasión para dar una enseñanza. Dice el Señor, cuídense de toda avaricia porque aún en medio de la abundancia la vida del hombre no está asegurada por sus riquezas. Y ahí cuenta una parábola para reforzar esta enseñanza. Un hombre le había ido muy bien con la cosecha, había sembrado y cosechado mucho y entonces decidió hacer unos graneros más grandes para guardar y dijo, bueno, ahora sí, a disfrutar, a beber, a comer, a descansar y a darme buena vida. Pero, paradójicamente, Dios tenía otros planes y esa noche lo llamó. Y la pregunta de Jesús era, ¿para quién será todo lo que este hombre había amontonado? Los bienes son necesarios, son bienes, pero nunca pueden transformarse en un fin en sí mismo. La avaricia, como decía el apóstol en la lectura que acabamos de leer y escuchar, la avaricia es una forma de idolatría y el que sigue el camino de la avaricia nunca está satisfecho. Nosotros, los cristianos, sabemos que somos peregrinos, que somos peregrinos hacia la vida feliz del cielo y representamos a modo de parábola ese nuestro camino cuando vamos a visitar a nuestra madre en Luján, cuando peregrinamos allí o cuando peregrinamos a San Nicolás o cuando peregrinamos a Itatí o cuando peregrinamos a Nuestra Señora del Valle. Ahí representamos una parábola. Somos peregrinos hacia la vida feliz del cielo. Nosotros, los cristianos, aprendemos de la palabra de Dios que nos dice que Dios ha creado la tierra y sus bienes para que todos puedan disfrutarlas. Hay un anhelo en muchos argentinos y argentinas, un anhelo que se traduce en eso que el Papa Francisco muchas veces repite, las tres de tierra, techo y trabajo. Muchos en nuestra patria anhelan una tierra para trabajar, para construir un techo, para cobijar y para cuidar una familia. Cada uno de nosotros, con diferentes responsabilidades, podamos colaborar para que todos en nuestra patria vivan con mayor dignidad. que nuestro sueño cristiano sea que para cada uno haya una casa en la tierra y una casa en el cielo. pedimos esa gracia, una casa en la tierra y una casa en el cielo, hacia donde peregrinamos. Que así sea. Renovamos nuestra fe y rezamos. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza en la bondad de Dios, le presentamos nuestra oración. A cada intención respondemos, Señor, en Ti confiamos. Por la Iglesia, para que pueda mostrar a todos dónde se encuentra la verdadera riqueza. Oremos, Señor, en Ti confiamos. Por los que ejercen la función pública en cualquiera de sus formas, para que trabajen en beneficio de la comunidad y así cuiden de los bienes que les han sido confiados. Oremos, Señor, en Ti confiamos. Por nuestra patria, para que crezcan en los corazones de todos los ciudadanos sentimientos de generosidad, espíritus de justicia y preocupación por los más débiles. Oremos, Señor, en Ti confiamos. Por todos los párrocos, que el próximo 4 de agosto celebrarán su día. Para que, a ejemplo del santo cura de Ars, su modelo y patrono, ejerzan el sagrado ministerio con entrega generosa. Oremos, Señor, en Ti confiamos. Por todos los que nos unimos a celebrar hoy el Día del Señor. Para que podamos dar testimonio genuino de Jesús y así predicar el Evangelio con obras. Oremos, Señor, en Ti confiamos. Padre bueno, sabemos que siempre nos escuchás. Por eso, con fe, te presentamos esta, nuestra humilde oración por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de los manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para la promedio de toda la Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia, y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Conmigo. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en el día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, um. Dios mío, oh sangre en la salud. Dios mío, oh sangre en la salud, bendito es el que vive en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ponemos en el corazón los rostros, los nombres de nuestros difuntos queridos. Pedimos también por los enfermos, por las personas que nos preocupan y no sabemos cómo ayudar. Damos gracias también por los bienes recibidos. Pedimos la gracia de saber compartirlos con los que menos tienen. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté siempre con ustedes. nos damos fraternalmente la paz. Que tenga mucha paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este Jesús, Él es nuestra paz. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, nos bendiga y entrecés en casa, Dios, y nos bendiga y entrecés en casa. A la cena del Señor, en la cena del Señor de Dios. ¡A la cena del Señor, que quita el pecado del around el mundo! que tiene un sabor incomparable y satisface todos los gustos. Amén. 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 Desde los lugares donde estamos siguiendo la transmisión de la misa, nos unimos a esta oración. Señor Jesús, no puedo recibirte en este momento en la hostia consagrada. Pero te pido que por tu poder y bondad infinita, vengas espiritualmente a mí. Gracias Jesús por estar en mi corazón. Que nunca me separe de tu amor y de tu gracia. Amén. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concedenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El domingo es el día del Señor y comienza la semana. Le vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos acompañe a lo largo de esta semana que comenzamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndese sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Gustavo Carrara, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires. La Catedral Metropolitana de Buenos Aires La Catedral Metropolitana de Buenos Aires